Cada uno de los cuatro mexicanos recibió 16 años de cárcel por los delitos de asociación ilícita y robo agravado. Son una mujer y tres hombres de apellidos Montes Ibarra, Ramírez Santa Cruz, Flores Casas y Mondragón Marti Arena, quienes fueron sentenciados por los asaltos a las joyerías Eurocronos y Tiempo Global, ubicadas en Escazú, de donde sustrajeron relojes valorados en más de un millón de dólares. Se les impone una pena por el delito de asociación ilícita de tres años de prisión y por el delito de robo agravado en perjuicio de esfera del universo se les impone el tanto de siete años de prisión. Por el delito de robo agravado cometido en perjuicio joyería Tiempo Global una pena de seis años de prisión. Pena que conforme a las reglas del concurso material se readecuó al tanto de 16 años de prisión. Los hechos ocurrieron el 31 de octubre del 2017, pero la primera labor de inteligencia fue ocho días antes, cuando Montes y un hombre de apellidos Alvarado Urrea llegaron a Costa Rica para visitar las joyerías. Se tuvo conocimiento que la imputada Montes Ibarra y otro sujeto de nombre, José Luis Alvarado Urrea, a quien se le sigue causa parte por estos hechos, son las primeras personas de la organización criminal en llegar a Costa Rica. Desde ese preciso instante, el mismo 23 de octubre del 2017, inician con tales funciones, presentándose Mariana Montes Ibarra y Alvarado Urrea a la joyería Tiempo Global a fin de observar el local comercial y transmitir tal información a quienes cumplirían el rol de ejecutores. El testigo, Steve Moore Hernández, fue claro en su deposición en señalar que Urrea se presenta con Mariana a la citada joyería y a partir de las entrevistas a una de las dependientes del lugar de nombre Yendry, se indica que graba con su celular el lugar. Esta visita a la joyería representa, a criterio de este tribunal, la primera labor de inteligencia realizada por la imputada Montes Ibarra. Estas personas forman parte de la banda del mazo, conocida así por utilizar esa herramienta para quebrar los vidrios de las vitrinas. Según investigaciones, han participado en asaltos en otros países como Uruguay y Canadá. Gracias. Gracias.